Cinco vocales progresistas del CGPJ se reúnen para las consecuencias jurídicas de una dimisión en bloque. Cinco integrantes del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial han mantenido una reunión este viernes para empezar a valorar la posibilidad de renunciar a sus cargos y forzar así una pérdida de corum en el Pleno de la institución que obligue a los grupos parlamentarios a volverse a plantear la renovación del órgano, caducado hace casi cuatro años y medio. Han estado presentes las vocales con Chazaez que ya ha anunciado su renuncia de forma unipersonal en una carta al presidente suplente Rafael Mozo Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, el propio Mozo y, por videoconferencia, Pilar Sepúlveda. En el encuentro, han planteado que, ante lo insostenible de la no renovación y lo que supone como suspensión de la Constitución, deberían analizarse posibles escenarios y las posibilidades y consecuencias jurídicas de nuevas renuncias, que consideran que serán en todo caso, individuales y no colectivas. El bloque completo, que integran ocho vocales, se reunirá el próximo martes a las siete de la tarde, para adoptar una decisión definitiva.